Esta calle que voy a tomar a la izquierda es la 300 La famosa 300 Que en todos lados dicen, todos los corridos Toda la raza de Sinaloa, toda la raza de México Dicen, fierro por la 300 pariente La práctica de hacerlas con arrodillo Y hacerlas con la mano es diferente o... Yo no sé hacerlas con la mano Y hacerlas con arrodillo cambia el sabor a hacerlas con la mano No, la misma No, porque el sabor está en la nariz Y la rendina Esta chilorio El chilorio es muy común en Sinaloa, ¿verdad? Sí Muy muy común, chilorio de puerco De puerco Y el frijolito, estos huevitos los pedí yo Ay papá Y las alcitas, esta saborosísima De mocajete De mocajete Y las tortillas que acaba de hacer la señora, mira ¿Sí salió? No, muchas gracias Lo que se nos pone lo hacemos Y a cocinar La verdad que sí Convivimos muy bien todos Él hace unas cosas, yo otras cosas Otras otras cosas ¿Qué digas? Con las tortillas Con las tortillas Con las tortillas de masa Bien suave En navidad Cada quien trae su platillo Y hace tortillas de prensa Cada quien En el canal Con la tortilla de masa una cena de prensa una cena para todos es el mejor chilorio hay muchos que te lo bañan de grasa hableme de chilorio que es? como se hace? chilorio es de carne de puerco ok se coce fuego manso y ya que esta cocida la carne blandita se le echan condimentos de chile de pasilla de jorriano, ajos y la bola de cilantro ya se le vierte un poquito mas de manteca para que se concentre mas el sabor perfecto una chulada y aqui en el profe Roy que nos invitó a enseñar el dia de hoy a Juan José Rios aqui esta su mamá Juan José Rios su honor iba a decir si no lo va bueno amigos ya estoy por irme me quiero despedir de la familia caña para la Fox y de toda la gente que esta por aqui que me brindaron su casa, su amistad y un delicioso desayuno vamonos al cerro cabezón Sinaloa saludos a la camara no quieren salir donde estamos? bachoco jajaja saludos a la cuesta mucho muchachos gracias vamonos a por la 300 pariente bienvenidos a bachoco pariente este es el poblado del internacional nombre de los pollos bachoco pariente bueno amigos ya vieron donde andamos salimos de Juan José Rios desayunamos con la familia para la Fox caña para la Fox en Juan José Rios muchas gracias por el ayuno profe Roy mil gracias vamos ahorita al cerro cabezón amigos pero antes de eso les quiero mostrar algo que han escuchado sin duda alguna en todo el mundo algo que los va a dejar impresionados antes que nada déjenme decirles que llegamos al corazón agrícola de México la zona mas agrícola de todo México donde producen mas semillas granos y cosas por el estilo fruta y verduras Guasave amigos el gran municipio de Guasave es un orgullo mexicano porque es el corazón agrícola todas las tortillas que tu te comes casi todas son de aquí o de aquí sin contar los elotes sin contar la harina de trigo x cosa mira que como este arbolón pero lo que yo les quiero decir ahorita esta a continuación seguramente no han escuchado en corridos en palabras en los bailes con amigos donde sea por todos lados mundialmente conocido y dice así Fierro por la 300 compa Fierro por la 300 Fierro por la 300 pues resulta amigos que aquí nace la 300 esta calle que voy a tomar a la izquierda es la 300 la famosa 300 que en todos lados dicen todos los corridos toda la raza de Sinaloa toda la raza de México dicen Fierro por la 300 pariente pues esta es conozcanla la famosa carretera 300 o camino 300 que sale del lado de Bajoco al lado de Guasave entre medio de la costa y los sembradíos porque sepan amigos que aquí cerca allá está el Cerro Cabezón aquella de la que se veía vamos a ir para allá es un poblado de pesca donde sacan mucho tipo de marisco y pescado vamos a ir a conocer para allá hay can igla para acá y lo hay para cá yo para guasave yo para guasave y nosotros volvamosalo a Si Gallon animales y de repente ha movido Así un manguito o algo No te lo niegan Entonces allá está el Cerro Cabezón Bueno amigos como pueden ver Yo nunca mentí Cerro Cabezón Ahí se llama este poblado campo pesquero De Sinaloa Para el mundo Ah mira ahí está el estero Bonitos poblados del estado de Sinaloa Vamos a dar una vuelta Para conocer un poco Pescado, filete, mojarra Buenos días Recuerda amigos el saludo Como dice lo corto, no quito lo valiente Donde sea saludo yo Y la gente no es por nada Pero bien saludadora En todos los que veo a la derecha Hay bajada hasta la playa A ver Mira Fíjense bien Vamos a meterlo en cualquier calle Aquí Fíjense bien Cualquier calle Ni siquiera la escogimos Todas tienen acceso al mar Como si fuera a su patio Ya con la tía güera Mírate güera Aquí también tienen su patio La gente Buenos días Aquí todo mundo tiene su patio En la playa En Cerro Cabezón Ande papá Sin querer le pegué el mero El mero campo a la orilla No pues estamos chido por aquí ¿No? Aquí podemos ir viendo todo La pregunta es ¿Será pasadera o será privada? A ver si están llegando las pangas o algo Y este A ver si agarramos un pescadito O algo para preparar Tengo que preparar algo Con la gente local De un pueblo como aquí Un campo pesquero Pangas, pangas Aquí un montón de pangas Y el muellecito está bien chido Bueno Pues imagínate si habrá pesca En el Cerro Cabezón Buenos días Buenos días ¿Aquí cómo le llaman? ¿Chinchorros? Está que chulada De más de verdad Parezco loco Con este chamarrón que traigo Pero si me caigo Ya no me veo nada pues Oiga Y para llegar a Huituz Si me tengo que devolver Hasta la 300 Hasta la 300 Derecho Andele hermano Saludos al Huituzzi De plato del Cerro Cabezón ¿Qué campo es mejor Este o aquel? Este Es todo Ustedes saben Y arriba del Cerro Cabezón Pariente A ver cómo me van al Huituzzi Cuando llegue diciendo eso yo Con permiso Ya vieron Cómo la raza de Sinaloa Bien buena onda la gente Bien servicial No hagan caso A esas malas famas Que le hacen a los estados Este Le hacían mucha mala fama Sonora Yo pasé en persona Y miré Sonora Y es como en todos lados Ni más ni menos Es como en todos lados Le voy a seguir el ejemplo A este muchacho Mira Ay papá Mira Mira Qué machinta Como va todo eso Mira esta chida Buena base Chulada Cuántos kilos Cuántos kilos le avienta hijo Pero entre las tres ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? El video anterior Que les dije Tenía ganas de comer Una guayaba Pero cortada Y resulta Que voy pasando Por la carretera Que conduce El cerro cabezón A la 300 Y miren lo que me topo aquí Un árbol De guayabas Un árbolito de guayabas ¿Oí lo paso? Una chulada amigo Bien nomás Miren como está aquí Toma este una jirguela Papá Y a un ladito El chorgo Aquí al chorgo Le llaman milo Amigos Ah Estas son guayabotas Todo el mundo Es decir Estas son diferentes Son tres tipos De guayabas diferentes Me morré el labio Qué chulada Mil gracias A quien sembró Estos guayabos Estos cibuelos Fresquecita Amigos Esta guayaba rosita La que te ve la grande Esta es amarilla Y la primera Que agarrera Como arreón guayaba Uno va bien ácida Está guayabotas Está guayabotas Está guayabotas Está guayabotas Muchas gracias Que se sembró Vamos a continuar Miren amigos No sé si ven los ancudos Pero me quieren mucho A mí Machine De hecho me están picando Yo me voy Amigos Bienvenidos a Guasave Me tuve que pasar La salida al sur Para devolverme A captar este letrero Vamos a las letras Por la foto Para que la motochina Siga haciendo historia Ah mira que bonito Arbolitos amarillos Se ve bonito el boulevard Este boulevard me gusta Está bien bonito Y luego sobre todo Por ahí un lado Va el de río Y se pone fresco Toda esta área Húmedo Aquí está la letra Mira Guasave La foto de la motochina Guasave El de río Ahí va Mira El taquito Está bien fresco Para estar Amigos Ahora ya que estamos Aquí en Guasave Vámonos Con estos muchichones A comer unos taquitos Ya estamos planeando Algo para hoy Ven a las playas Así como dicen por ahí Moto hace Run Run Amigos No se les olvide Seguirme en tiempo real En mi nuevo canal Y en mi nueva página De Facebook Tío George MX Recuerden que este canal Del Tío George Solo quedó Como respaldo Debido a todas las restricciones Pasadas que tuvimos Los que saben Ya saben de que hablo Los que no Tuvimos problemas con medicina Por pedir ayuda Así es que saluditos Y vénganse para acá Tío George MX YouTube y Facebook